La exametasona tampoco es la panacea, ¿no? Este es el estudio Recovery, ¿no? Que salió en el 2020. Los resultados, ¿no? Porque si esperabas a publicarlo, mil pacientes diarios morían. Así que tampoco es, ¿no? Los que a veces no hacían nada porque había algo que hacer. No, porque no ha salido el estudio, ¿no? Está esperando el metanálisis de 500 estudios para hacer algo, ¿no? No, no había tiempo. Pero bueno, salió y si bien solo funcionó en gente que tenía oxígeno o ventilación mecánica, pero miren la disminución de la mortalidad, ¿no? No era mucha, ¿no? Igual se morían con exametasona 23%, pero obviamente viendo diariamente sí salvaba vidas. Eso no hay ninguna discusión. Pero igual la mortalidad seguía siendo alta. El mayor beneficio sigue en pacientes que estaban en ventilación mecánica, que estaban peor. Pero miren un detalle, que los pacientes que estaban en ventilación mecánica eran más jóvenes. Alguien podría inferir que también pasaba acá, ¿no? Que tanta gente necesitaba UCI que tenías que elegir, ¿no? Y generalmente elegían a los más jóvenes. El 83% era menor de 70 años y entre 9 y 18 días de síntomas. O sea, tenían más tiempo de enfermedad, estaban más graves. Pero aún así morían 30% de personas, aún usando exametasona.